Música Ando de arriba, bajo, con toda mi leja, y a esta madre de pastillas, tenemos pocos niños que andamos en la movilidad, si no decimos llegar a la idea. Música Ando de arriba, bajo, con toda mi leja, y a esta madre de pastillas, tenemos pocos niños que andamos en la movilidad, si no decimos llegar a la idea. Si querían un paro, siempre me dirían, cuando alguien se muere, a todo se les olvida, y a esta madre de pastillas, no decimos llegar a la movilidad. Música Saludos